Hola que tal amigos, a todos bienvenidos a un nuevo video en esto que es tu canal de Michael, mil voces papá, así es Bueno el día de hoy trataré de explicarte como tu puedes hacer la voz de Peppa Pink Esto pues para aquellos padres que quieren cumplir es una ilusión a sus nenes Pues les puede servir esta voz, incluso para los niños chiquitos les puede servir la voz de Peppa Pink Como bien sabemos pues es una voz muy conocida, así es que comenzamos Antes de comenzar te quiero invitar a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones Si es primera vez que miras uno de mis videos y que tengas esos tres consejos en cuenta Lo primero tener un vaso de agua a la mano, seguido de calentar o precalentar tu garganta para no quedarnos roncos o fónicos Y tercero de escuchar un audio del personaje para darnos una idea de como habla y grabarnos pues sus frases comunes Agua, práctica y tener el audio a la mano Bueno el primero de los pasos para hacer esta voz es que es una voz muy aguda, aguda, aguda con tu garganta Así aguda, 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 haz la voz lo más aguda que puedas Ok ese es el primer paso, hacer una voz aguda El segundo paso es que es una voz de una niña prácticamente Entonces una niña es pues afeminar, afeminada su voz y es muy aguda, por eso que le dije aguda Aguda y de niña más o menos así, no sé si se escucha Algo así, y lo último es que ella es lenta al hablar, no habla así de que Oye George, ¿podemos saltar en el lodo de juego? No, habla más o menos así Si juntamos los pasos, como te dije, es una voz aguda, una voz de niña y una voz lenta La voz nos tendría que salir más o menos así Oye George, papá, ¿podemos jugar afuera? Me gusta saltar en los charcos de lodo Oye George, ¿podemos jugar afuera? Me gusta saltar en los charcos de lodo Papá, ¿dejo de llover? ¿podemos jugar afuera? Algo así, si tú sigues estos pasos, lógicamente la voz te tiene que salir mucho mejor que a mí Yo espero que este video te haya gustado Si juegas así, por favor, déjame tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones Ojo, no olvides, primero es una voz aguda Seguido de una voz de niña Y tercero de una voz lenta No hables rápido, así como estoy hablando No, relájate, relajado, tranquilo Oye George Algo así Yo espero que el video te haya gustado Si juegas así, por favor, déjame tu like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones Nos vemos en un próximo video Chao